Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeizan Aria Flores, bienvenido a este nuevo Linux Tip y en esta ocasión vamos a ver por encima, muy superficial, una herramienta utilizada para analizar el estado real de nuestros discos duros físicos, entre paréntesis, no aplica para máquinas virtuales, VPS o VPC, ¿vale? Netamente discos físicos, los servidores físicos que tengan discos, no los servidores que tengan SAN, etcétera, ¿no? Porque esas otras herramientas adicionales que se tienen. Retomando, cierro paréntesis, y en esta ocasión vamos a hablar de la herramienta llamada Smart Mom Tools, es una herramienta que pues nos permitirá ver la salud y el tiempo de vida que nos puede estar quedando a un disco duro en particular para nuestro servidor. Bueno, cabe resaltar que la mayoría de servidores o discos, llámese en estado sólido o mecánicos, vienen con esta tecnología ya habilitada. En Linux lo vamos a encontrar como Smart Mom Tools, tal cual, tú las puedes buscar dentro de tus repositorios con apt-get o con Red Hat, con DNF, lo mismo que en Rocky Linux, Oracle Linux, Alma Linux, etcétera. Entonces, acá nosotros tenemos un servidor Debian, en este momento es un servidor que cuenta con un OpenMediaVowl, cuenta con cuatro discos duros, como te podrás dar cuenta acá podemos decir que son cuatro discos que están en modo write, write por software, no es write por hardware como tal, podría también analizar discos que estén por write por hardware, pues habría que instalar otra herramienta que es la controladora lógica o el driver lógico para administrar la controladora de write y poder acceder al disco y hacer este tipo de análisis. Pero en esta ocasión vamos a hacer un análisis profundo o superficial a los discos que están instalados. Bueno, listo, tenemos estos tres discos duros que están en arreglo de disco. Bueno, vamos a analizar primero este. Entonces, la herramienta se llama Smart CTL, cuando después de que la instalamos aparece así. Y lo primero que vamos a ver, información del disco. Una información por encima, superficial, me va a decir es un Western Digital Blue, tiene esta referencia, oye ese serial number, entonces yo acá voy a buscar de una vez esto, mientras tanto que vamos mirando, de 7200 revoluciones, es de 3.5 pulgadas, puertos SATA que está utilizando, de 6 gigabits por segundo, y si está o no está habilitado las capacidades o funcionalidades de Smart. Es importante tener en cuenta porque no todos los discos lo tienen, aunque hoy en día ya todos tienen casi que capacidades de Smart, al menos de que sean esos discos raros por ahí en el mercado. También tenemos la otra opción, que la otra opción es la opción H, que es resumido, mucho más resumido, un summary, que me dice si pasó o no pasó. ¿Listo? Y también tenemos la opción T, que la opción T significa pruebe el disco, analícelo, acá me dice que se demora aproximadamente dos minutos analizando este disco, a nivel de hardware, no estamos mirando ni sectores, nada. ¿Pero por qué lo paso con la opción Short? Porque si yo lo hago profunda, una Long, le hago el análisis profundo, puedo llegar a generar errores en el disco, porque él va a utilizar la caché del disco, pues para hacer estas consultas, y si tenemos un servidor de producción de alta capacidad, la opción Long nos va a generar errores, bueno, nos va a generar errores, que nos puede causar errores. Entonces, en ese proceso de mantenimiento mensual, por ejemplo, en Sujiga hacemos mantenimiento mensual a los servidores de nuestros clientes, en ese proceso de mantenimiento, se hace un análisis del estado del disco. Cuando es un mantenimiento físico preventivo, que hay que desconectarlo, etc., pues el disco duro se desconecta y se conecta a un computador donde se hace este análisis. Pero siempre y cuando el disco lo merezca, porque si nosotros hacemos un análisis mensual de manera lógica y vemos que el disco está bien, pues no va a ser un análisis profundo retirando el disco, arriesgándome a pérdida de información, eso sí hay que analizarlo muy bien. Entonces, siempre lo hacemos en short cuando el disco duro está en modo de producción. Ahora, después de que ha pasado los dos minutos, procederemos en este momento a la opción A. La opción A que me va a mostrar, la opción A me va a decir, mire, para. Este disco, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos acá? Este disco, Wester Jital Black Blue, con esas características ha pasado, no hay problemas. Una información adicional que te recomiendo que la leas, si ves algo raro, un error por ahí, pues léelo, no más, mira qué puede hacer. Pero normalmente lo que nosotros validamos y o miramos es el tiempo. Por acá encontramos el Power On Hours. Me dice que este disco duro cuenta con un total de 2,382 horas de producción. Si yo voy y saco la calculadora y valido 2,382 horas, dividido en 24 horas el día, tiene 100 días de estar trabajando. Un disco duro mecánico puede tener una vida útil de hasta 5 años, bueno, 3 años para los computadores de escritorio, los discos de escritorio, como este Wester Digital Blue, bueno, creería que un poquitico más, hasta los 5 años, ya creería que Wester Digital Blue ya es un poco más de empresa, el green es un poco más de hogar, pero acá tenemos que lleva 99 días encendido, es un disco duro relativamente nuevo, no hay ningún tipo de problema y podemos hacer lo mismo con el siguiente, ese de A, ese de B es otro disco duro, acá me está diciendo que este de B es un Toshiba, ya creo que este sí tiene algún tipo de más horas de trabajo, vamos a analizarlo. Mira que se tiene ya 7,000 horas de trabajo, sé que el disco duro tiene más horas de trabajo, entonces, ¿para qué es esto? ¿para qué validas esto? Realmente buscas esto, mira, buscas el disco, las características técnicas del disco, las especificaciones técnicas del disco, exactamente, y vas a buscar, mira, acá me dice que el Full Text de Smart demora aproximadamente 127 minutos, aproximadamente 2 horas, pasaditas 2 horas, se demora hacer el análisis profundo, pero tenemos que buscar con exactitud, cuántas horas de vida, se supone que debe tener este disco duro, obviamente, ya nos vamos, a la ficha técnica del disco, y ahí él nos dice, ahí tienes aproximadamente, 3 años de garantía, con tanto tiempo de uso, de este disco duro, obviamente hay que buscar la ficha técnica, vamos a ver si acá está, vamos a ver, vamos a hacer un pequeño zoom, me dice que ciclo de descarga o descarga, son 300 mil ciclos, bueno, acá en donde están esos ciclos, vamos a mirar, dice, load and hoop load, load cycle count, mírelo, si ves, acá me dice que lleva 1798 ciclos, y tiene una capacidad de 300 mil ciclos, listo, o sea, estamos dentro del tiempo, mira que tiene 2 años de garantía, bueno, por ahí debe estar alguna, debe estar algo de la, de cuánta lectura, o sea, cuántas horas, hay que buscarlo a detalle, obviamente, ah, pues es que este es de 8 teras, no, es de una teras, ni quiera estar de una teras acá, ahí está, sí, no me dice realmente, tengo que buscarla, hay que buscarla al nivel de detalle, en donde está esa cantidad de horas, que puede llegar a trabajar este disco, 100% trabajando, este no es, este es el Itachi, o el Tochiba, que pena, y nos va a permitir corregir, efectivamente, cualquier error, antes, que se manifieste, una pérdida de datos, entonces, súper importante, mantener esto, en el radar, de nuestros, servidores físicos, antes de, obviamente, evitar cualquier problema, bueno, no siendo más, recuerda que el nombre, de Fran Arbiza en Área Flores, Suji que está para ayudarte, si tienes servidores que nosotros, quieres que nosotros, todos administremos, estamos a disposición, de administrar, tus servidores, no siendo más, me despido, hasta pronto.